amigos aquí voy saliendo aguas calientes rumbo a tepatitlán de morelos aquí voy saliendo de aguas calientes alguien conoce estas carreteras por ahí que me dejen los comentarios alguien conoce aguas calientes en este canal va a encontrar varios vídeos de aguas calientes de tepatitlán de zapotlanejo el alto jalisco y pueblos que voy pasando dice la rola y bueno mis amigos si alguien conoce san juan de los lagos vamos para allá vamos para san juan de los lagos pero estoy saliendo de aguas calientes mis amigos rumbo a san juan de los lagos mira ahí dice calvillo calvillo méxico león ándale camaradas voy para león aquí voy para león y voy para león venía de indio y voy para león no estoy cambiando de animal amigos aquí el que no conozca estas hermosas carreteras estos hermosos paisajes aquí lo va a conocer estoy encantado con méxico lo único que no me gusta tanta caseta de cobro que hace años se prometió que las iban a quitar entre un presidente entre el otro y la cosa sigue peor pero aquí andamos no estoy para quejarme en este vídeo estoy para decirle dónde andamos saliendo de aguas calientes mis amigos